No lo sé qué hacer, pero tú lo cambió ¿Dónde pido en el mar? Solo sé que amé, que amé, que amé Será tal vez que toda mi ilusión pueda mi corazón Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz En una flor feliz, así fue como bien Nuestro amor, la huella, huella Yo muerto en la verdeza fría de María Mi camino de la vida se secó y murió Donde pisa la María y Magdalena nació Mi camino de la vida se secó y murió Donde pisa la María y Magdalena nació 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 ¡Bien!